¡Dentos hábiles en la producción! Esto es El Barrio Palmundo Makuto, Makuto En la voz, en la voz, en la voz, en la voz La conocí aquella noche y la besé Todo su cuerpo estremecía del placer Bajo la luna y en la playa me juraba eterno amor Ahora te vas y aquí me dejas Destrozado el corazón Me enamoré de ti mi amor, me enamoré Me enamoré porque eres mi primera vez Bajo la luna y en la playa me juraba eterno amor Ahora te vas y aquí me dejas Destrozado el corazón La conocí aquella noche y la besé Todo su cuerpo estremecía del placer Bajo la luna y en la playa me juraba eterno amor Ahora te vas y aquí me dejas destrozado el corazón Me enamoré de ti mi amor, me enamoré Me enamoré porque eres mi primera vez Bajo la luna y en la playa me juraba eterno amor Ahora te vas y aquí me dejas destrozado el corazón